El PSOE está descontento con el proyecto del Plan Hidrológico del Júcar. Considera que no respeta el acuerdo plenario aprobado en marzo. El grupo ha denunciado que en tiempo de sequía se pretende que los albaceteños, si toman agua de la Larcón, paguen a los regantes valencianos e Ibedrola. Esto va en contra de las leyes, de los estatutos, de la Constitución y del sentido común. Lo que eran interpretaciones del actual texto, ahora se convertiría en una realidad con el artículo 57.2. Ramón Sotos ha desvelado la cifra que se hubiera tenido que pagar en la última sequía. ¿Y saben ustedes cuánto pretendían cobrarnos y siguen intentando cobrarnos de la anterior sequía? ¡Más de un millón de euros! El acuerdo plenario también defiende otros tres puntos de importancia para Albacete y Castilla-La Mancha. En primer lugar, la demarcación del Júcar. Nosotros defendíamos, porque así lo dicen las sentencias del Supremo, defendíamos que no se podían tener en cuenta efectos de planificación hidrológica las cuencas internas de Valencia dentro del plan del Júcar, porque son cuencas que tiene que gestionar y planificar la comunidad valenciana. Así lo dicen las sentencias y lo reconoce el propio borrador del plan hidrológico y aún así insiste en incorporarlas provisionalmente. El segundo punto se refiere al principio de la unidad de cuenca hidrográfica. El PSOE ha asegurado que el proyecto omite cualquier mención a la cuenca. Hemos dicho que es fundamental que cada cuenca hidrográfica tenga su propia planificación, independientemente que luego haya una demarcación, pero cada cuenca tiene que tener sus recursos. Y en último lugar, Sotos ha informado que el actual borrador no tiene en cuenta la prioridad de la cuenca cedente. Si desaparece la cuenca y la sustituyen por sistemas, si desaparecen los trasbases y hablan de conexiones, ya lo tienen fácil. Ahora ya el Júcar no tiene prioridad, los usos en el Júcar ya no tienen prioridad. Se bandará el agua donde quieran. El grupo municipal socialista pretende con la moción que el Pleno manifieste su desacuerdo con el borrador y que se convoque la mesa del agua.